Queda inaugurada la 21ª Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol, del 6 al 12 de septiembre. El festival gira este año en torno a los exorcismos y las posesiones y ofrecerá esta semana presentaciones, proyecciones, espectáculos y conciertos en varios puntos de la Costa del Sol. En todas las actividades se tomarán las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias. El restaurante La Boquerona del Hotel Ona Valle Romano Goli Resort ha sido el punto de partida de la 20ª Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol, organizada por la Asociación Cinematográfica Cultural Unicornio, con la colaboración de entidades como el Ayuntamiento de Estepona, Ayuntamiento de Benavís, H2Sol, Casino, Marbella, Ona Hotel y la Fundación Ona Futura. La rueda de prensa inaugural ha estado presidida por la teniente de alcalde del área sociocultural del Ayuntamiento de Estepona, Begoña Ortiz. El certamen finalizará el sábado 12 con la gala de clausura y la entrega de los premios unicornios que este año se entregarán al actor Ramón Langa y a Peter Beale, productor de las primeras películas de la saga Star Wars y de Alien, el octavo pasajero, entre otras. Bueno, pues primero, en primer lugar, muchas gracias a todos porque ha sido muy difícil llegar hasta el día de hoy. Ya sabemos, desgraciadamente, cómo está el país, cómo están las cosas, lo complicado que es y sobre todo para la cultura. Nosotros desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento hemos tenido la suerte de tirar para adelante, hacer un montón de actividades culturales. Todas han funcionado muy bien, no ha habido ningún problema. Y llegamos a la Semana Internacional de Cine Fantástico, sabéis que son 21 años ya haciendo el festival. Y la verdad es que muy contento de, para lo difícil que está todo, pues haber llegado a este momento sin haber suspendido nada. Lo único que no se puede hacer ha sido el campus cinematográfico por un tema de que no podemos juntar a 30 o 40 chavales como están las cosas. El resto de actividades se va a hacer absolutamente todo. Simplemente se ha cambiado el pasaje del terror en vez de lunes y martes, jueves y viernes, solo es jueves y viernes. Pero el resto de actividades que tenéis ahí en el catálogo están absolutamente todas. Y agradecer como director del festival, digamos, cuatro partes. Primero, al Ayuntamiento de Estepona, por seguir confiando en nosotros, en la Asociación Iconio, seguir confiando en el festival y en tiempos tan difíciles como estos. Segundo, a Ona, porque, bueno, la verdad es que también ha hecho un esfuerzo muy grande. Nos tratan demasiado bien, sobre todo a la hora de comer, con lo cual, a uno que le sobran ya kilos es difícil que encima nos sigan tratando así de ahí. Pero agradezco a Jesús, a Julián, a Javier. Por otra parte, a la Asociación de Mis Compañeros por seguir apoyando una idea como esta. Y, por supuesto, a los invitados. Los invitados que son los que hacen para nosotros el festival más interesante. Algunos llevan mucho tiempo con nosotros, como Juan Manuel de Prada, que lleva prácticamente desde el principio. Él ha colaborado con todos los libros casi del festival, sobre todo con lo de la marca D, que sabéis que es un subgénero dentro de las ediciones del festival. Y lleva con nosotros desde el primer año. A José Ignacio, que lleva más o menos la mitad, lleva como 10 años como amigo, mucho más, pero como colaborador del festival muchísimo tiempo. Y nuevas incorporaciones como Silvia. O sea, primero lo que todos tenéis que haber hecho es haber traído el disco de Silvia para que te lo firme. Eso es lo que tenéis que haber hecho. He traído el disco de Silvia, después me lo firmo. El disco se ha quedado en el olvido. Bueno, no, no, pero aquí está, aquí está. Entonces, y a Silvia que ha venido por primera vez con nosotros. Espero que no sea la última. Bueno, no va a ser la última porque vuelve el viernes. Sabéis que le hacemos un homenaje a Silvia, el premio especial del jurado por su carrera. Tanto como actriz, todas las cosas que ha hecho con Jesús Franco. Y como amante del cine de género y amante del fantástico. Y además, por supuesto, como cantantes de Aerolíneas primero y después de Killer Barbie. Bueno, pues ya digo, muchas gracias a estos cuatro pilares que conforman el festival. Y vamos a empezar un poco a hablar, a decir un poco cada uno la participación del festival. Muchas gracias a la prensa. Yo sé que aparte de lo que está ahí aquí, Manolo Gonzalo, que lleva este año el jefe de prensa junto a Mata, nuestro amigo Juan Mata, va a hacer la mayor difusión posible de todo esto. Y que la gente participe del festival. Porque yo sé que mucha gente tiene miedo, se quedará en casa, pero aquellos que quieran venir a participar vamos a tener, por supuesto, todas las medidas de seguridad. Que también ahora Begoña os va a decir cuáles son las medidas para que no haya ningún problema. Allí primero el control de temperatura. El que no tenga una temperatura que no veamos correcta no entra. Y esperemos que disfrutéis. Así que, si os parece, vamos a pasar a nuestra concejala del área sociocultural, Begoña Ortiz. ¿Para qué? Por favor, Begoña. Bueno, en primer lugar, perdonadme por la voz que tengo, que estoy un poquillo ronca, pero no es nada grave. Agradecer a Julio, como vocal de la Junta Directiva de la Asociación Unicornio y como técnico de cultura, pues toda la labor que hace junto a Isabel López, la presidenta. Llevan un año bastante complicado, como ha dicho Julio, pero bueno, ya estamos aquí, que es lo importante. Y estoy completamente segura que esta semana será una semana, es la semana, la edición número 21 del Cine Fantástico. Así que tenéis una gran trayectoria y estoy completamente segura que saldrán todas las actividades perfectamente. Comenzamos hoy a las 8 de la tarde en el Padre Manuel con un coloquio, el cual ahora presentarán. Y nada, como ha dicho Julio, decir que todas las actividades están bajo las medidas de seguridad según normativa vigente. Como ha dicho Julio, se tomará la temperatura en todas las actividades. Hay un aforo limitado tanto en los coloquios como en las proyecciones, como en la gala de clausura. Así que todos aquellos ciudadanos que estén interesados, pues podrán ir a solicitar, a reservar plaza, tanto en la Delegación de Cultura a través de Julio Pécez, como en la página oficial de Cine Fantástico, costadelsol.com. Sin más, agradecer a todos los que vienen de fuera, vienen de Madrid, de diferentes sitios de España y de Sevilla. Bueno, y tenemos también premios que vendrán artistas invitados, tanto nacionales como internacionales, como son el productor Peter Bale, que ha hecho grandes películas, como son Alien, El Imperio Contra Ataca, La Guerra de las Galaxias. Y bueno, como va a tener el premio de honor, el unicornio de honor, pues ya iremos viendo toda su trayectoria. Y artistas importantes nacionales como Ramón Langa, nuestra fantástica voz de Bruce Willis y Kevin Conner, que seguro que si cerramos los ojos ya sabemos, ¿verdad Silvia? Ya sabemos quién es. Estoy completamente segura que lo vas a pasar muy bien aquí. Vas a conocer Estepona, tanto con el cine fantástico como nuestra gastronomía, nuestra cultura. Podrá visitar nuestra ruta de la poesía, la ruta de los murales. Y desde aquí a todos, pues que participen no solo del cine fantástico, sino de toda nuestra ciudad. Sin más, le paso la palabra a Juan Manuel. Hola, muy buenas. Gracias, querida concejala, querido Julio, queridos amigos todos. Para mí es un placer volver a Estepona después de unos años de ausencia. Efectivamente, como Julio antes señalaba, participé como miembro del jurado durante muchísimas ediciones, desde la primera edición en la que, recuerdo perfectamente, se le rindió un homenaje a tres personas que tristemente hoy ya no están entre nosotros. Ponlasi, que tanto tuvo que ver en la concepción de este festival y que de alguna manera, pues, durante muchos años fue un referente inexcusable. Y bueno, pues, desde entonces, la verdad es que Julio Peces ha dilapidado creatividad, ingenio, imaginación para exprimir este género, este género a veces tan vapuleado por los aviondos, por los cinéfilos de pata negra. Y ha conseguido hacer algo verdaderamente benemérito, ¿no? Porque ha conseguido, a veces, con muy pocos medios, pues, mantener un festival que ya verdaderamente empieza a ser longevo, podríamos decir, ¿no? Porque ya son más de 20 ediciones y además siempre con un marchamo, con un espíritu especial, porque es un festival efectivamente en el que se editan libros todos los años, es un festival en el que todos los años se eligen temas distintos y en donde junto a la selección oficial, pues, hay secciones muy interesantes, culturalmente interesantes, gastronómicamente interesantes, en fin, una auténtica delicia. Yo he disfrutado mucho en este festival. Además, está ligado para mí a recuerdos personales muy íntimos y muy especiales. Y para mí todo es gratitud a la ciudad de Estepona y a quienes organizáis este festival, concejala. Me he enterado, además, que ahora Estepona cuenta con el alcalde más votado de España, o de los más votados de España, ¿no? Quiero decir que por primera vez Estepona tiene un alcalde fuerte, un alcalde fuerte. Bueno, llevamos ya siete años, ¿eh? Estepona eran alcaldes que siempre dependían de pactos, había que hacer unas combinaciones tremendas. Bueno, pues, yo creo que es muy importante, si hay una alcaldía fuerte, hacer fuerte el festival, porque es una iniciativa que merece de verdad la pena. Y, bueno, pues, este año, que después de unos años de ausencia, vuelvo al festival con mucho gusto para participar en esta mesa redonda en torno a una de las cimas del género de terror, El exorcista, una película extraordinaria que marcó toda una época y que ha influido muchísimo en la evolución del género, ¿no? En su momento fue una película muy polémica, precisamente por la truculencia con que mostraba ciertos asuntos, en concreto la posesión demoníaca, que hasta ese momento se habían tocado de forma mucho más edulcorada o mucho más elíptica y que es una película que todavía hoy sigue fascinándonos y atemorizándonos, ¿no? Una película que tuvo un inmenso éxito en su día. Todavía hoy, si actualizamos las cifras, todavía hoy es una de las diez películas más taquilleras de la historia del cine. Y, bueno, pues es una película que tiene una riqueza, bajo su aparente apariencia de película de entretenimiento, tiene una riqueza extraordinaria porque se puede abordar desde muchos aspectos, ¿no? Desde el aspecto puramente cinematográfico, de análisis cinematográfico, pues hasta el aspecto religioso, ¿no? Que la película indudablemente tiene, pasando por muchas cuestiones que en la película se tocan y que seguramente esta tarde vamos a poder abordar, ¿no? Ahí está el tema psicológico, psiquiátrico, en el que estoy seguro que José Ignacio del Pino va a dar el do de pecho esta tarde, ¿no? En la mesa redonda vamos a estar José Ignacio, Silvia y yo y creo que, bueno, que trataremos de abordar la película sin destriparla porque lo comentaba yo con ellos antes, aunque es una de las películas más populares de la historia del cine, estoy seguro que hoy habrá gente que no la habrá visto entre los asistentes al acto, ¿no? Entonces, siempre hay que tener esa capacidad para no destripar demasiado la película, aunque creo que el asunto de la película y el personaje que encarna Linda Blair, se llama la actriz, ¿verdad, Julio? Pues yo creo que ya son icónicos en la historia del cine, ¿no? Entonces, más o menos todos sabemos de lo que trata, pero es verdad que hay aspectos de la película que conviene mantener ocultos para que el espectador pueda disfrutarlos. Bueno, pues nosotros vamos a hablar un poco sobre la película y sobre todas las cuestiones que la película aborda y va a ser un poco el pistoletazo de salida de este festival que, por lo que sé, pues, y por lo que acaba de decir la concejala y lo que dice y lo que nos ha contado Julio, también va a ser un festival, creo, que quedará en la historia, quedará en la historia porque es un festival hecho en unas condiciones dramáticas, difíciles, ¿no? Creo que tiene especial mérito que el festival se celebre y que se mantenga en casi todas sus actividades. En estos momentos en España muchísimas actividades culturales están siendo suspendidas, están siendo aplazadas, están siendo desconvocadas o remitidas a no se sabe cuándo, ¿no? Cuando las ranas críen pelo, que se decía castizamente, y creo que es un esfuerzo que Estepona debe valorar, debe valorar porque hoy en día mantener una actividad cultural exige primero arrojo y convencimiento, pero luego también la colaboración, pues, de todas las instituciones, de todos los patrocinadores, es decir, de personas que confían en las posibilidades de este festival, que confían en el equipo que lo organiza, con Julio Peces a la cabeza, que confía en, bueno, en la necesidad que tenemos, a pesar de desenvolvernos en unas circunstancias muy penosas, de que la vida siga, ¿no? De que la vida siga porque no podemos dejar de vivir, no podemos dejar de disfrutar de la cultura, no podemos dejar de disfrutar de la amistad. Y este festival es una ocasión para disfrutar de la vida, para disfrutar de esta hermosa ciudad de Estepona, es una ocasión para disfrutar del arte, del cine, de la cultura, y es también una ocasión para disfrutar de la amistad. Es verdad que no podemos abrazarnos con la profusión y el ahínco con que nos abrazábamos antes, pero podemos, claro que sí, compartir horas de compañía y esas horas tan extraordinarias que es el comentario de una película. Bueno, así que enhorabuena Estepona, para mí es un placer volver hoy aquí. Bueno, pues yo estoy encantada de estar aquí. Yo recibí un día, un mail de julio, diciéndome que querían entregarme un premio, el premio del jurado, por el trabajo que yo había hecho como actriz con Jess Franco. Estuve en dos películas, Killer Barbies y Killer Barbies vs. Drácula, que se rodó aquí muy cerquita, por cierto, en Torremolinos. Y bueno, pues Julio me ha dicho, evidentemente, yo lo sé, que aquí a Jess se le tiene un cariño especial en este festival. Yo también se lo tengo. Y entonces me hace especial ilusión, sobre todo porque es un festival, bueno, 21 años, son muchos años de festival. Y eso tiene, ya, pues, dice mucho, ¿no? Y no sé por dónde ha pasado gente que yo admiro tanto, pues como decía Juan, como Chicho Ibáñez Herrador, como Christopher Lee, como Paco Plaza, como Alex de la Iglesia, que también adoro cómo ha pasado Jess Franco también, ¿no? Entonces, pues, hombre, pues recibir un premio en un festival donde ha pasado tanta gente, donde se trata el cine de género fantástico, que la verdad es que es un cine con el que yo me siento, en el que me siento muy cómoda, en el que he trabajado y del cual soy fan, es un placer, ¿no? Y estar aquí en Estepona, también rodeada, pues también. Bien, aparte que el tema de este año va, gira en torno a la película del exorcista, que es una película la cual amo, me marcó profundamente esta película cuando la vi, la vi en VHS, no sé, tendría 18, 19 años, y la verdad es que la he visto repetidas veces a lo largo de mi vida. Siempre hay imágenes que tengo ahí en la retina, grabadas, y, bueno, contaré alguna anécdota, es más, sobre esta película que yo he vivido más tarde en el coloquio que haremos hoy a las 20 horas antes de la proyección de la película, que creo que me voy a quedar a ver en pantalla grande otra vez, por cierto. Pues un placer inmenso, de verdad. Espero disfrutar mucho, me habláis mucho de la gastronomía, espero comérmelo todo, y un placer enorme. Gracias. Bueno, pues simplemente yo agradecer, como siempre, el estar aquí, que pues para mí es mi tierra, mi casa, y que además, pues primero es de agradecer ser bien nacido, al revés, es de bien nacido ser agradecido, pues a Julio por acordarse, al ayuntamiento por estar siempre ahí. Y yo, ¿qué hago aquí? Pues disfrutar. Digo disfrutar y no digo divertir. Juan Manuel ha cogido la misma palabra, divertir, parece más que como es distraer, salirse, ¿no? Disfrutar es algo terapéutico. Y yo trabajo en psicoterapia, no solamente en la consulta, sino procuro trabajar en psicoterapia siempre, incluso ahora. Entonces, un festival es una ocasión maravillosa para que la gente disfrute, es decir, para no solamente conocer gente a nivel personal, sino también aprender de las historias que nos traen cada película. La de este año, bien lo sabe el señor director, que no me hacía ninguna ilusión, que era el exorcista, porque es un tema serio. Y algo de eso hablaremos esta tarde, porque yo creo que el tema merece la pena detenerse un poquito en profundidad. Y creo que va a ser algo muy interesante, pues para los que puedan ir o para los que lo vean después. En cualquier caso, la película, quien no la haya visto, es verdad, la debe ver. Y luego, pues pensar un poquito, porque yo creo que cualquier cosa… La cultura es eso, ¿no? La cultura es algo terapéutico, la cultura nos hace crecer como personas, nos hace desarrollarnos. No es solamente estar en un sitio, sino, dice, viajar da cultura. Bueno, pues entonces a lo mejor las azafatas o los azafatos serían los que más cultura… No, es vivir el sitio y vivir también, en este caso, el cine. El cine es la historia que nos cuenta, pues saber qué es lo que el público estima después de verla o los comentarios, las preguntas que hagan esta tarde. Por lo demás, muchas gracias, ayuntamiento, señor director. Hasta siempre. Muchas gracias. Bueno, pues yo, como presidenta de la Asociación Unicornio, primero agradecer este año, con mucho más motivo que otros, al ayuntamiento por su apoyo incondicional. A ONA, Valle Romano, que desde el minuto cero que les propusimos trabajar con nosotros siempre se embarcan en las aventuras y en todo lo que les proponemos. Y además lo disfrutan, que eso es importante. No solamente no ceden sus instalaciones y dan habitación a todos nuestros invitados, sino que es que ellos viven el festival, que es de lo que se trata y es de lo que nosotros más orgullosos nos sentimos desde la asociación, porque es un festival muy familiar, muy de amigos, y venimos a eso, a disfrutar, como bien decía José Ignacio, que también ya haya muchas ediciones con nosotros. Es verdad que este año es un año muy peculiar, que podría ser perfectamente un guión cinematográfico perfecto, que nos ha supuesto mucho esfuerzo y muchos dilemas, pero Julio es muy insistente y muy cabezota. Además, como ya tiene pensado en los festivales del 2021, 2022, 2023, pues claro, hay que hacerlo, o sea, no nos podemos quedar con este en el tintero. Así que toda la asociación, que aquí tenemos más integrantes como Juan y como nuestro jefe de prensa, hemos decidido que había que hacerlo, tomando todas las medidas de seguridad y haciéndolo todo lo más estricto posible, pero disfrutando un año más de lo que para nosotros es, ante todo, pues un evento de familia, de amigos y de cine, para disfrutar en todos los sentidos, con nuestras exposiciones, nuestras publicaciones, nuestras actividades paralelas. Y esta tarde, pues sí que os invito a esa charla coloquio, de la que yo tengo muchas ganas, porque a Juan Manuel y con José Ignacio ya hemos tenido otras oportunidades, José Ignacio le da todo un toque, ese toque desde el punto de vista de la psiquiatría, que es súper interesante, Juan Manuel con todas sus sapiencias en todos los ámbitos de la literatura y demás, y nos hacía mucha ilusión que Silvia pudiese aportar también esa experiencia desde el punto de vista de actriz y amante del cine fantástico. Así que nada, yo os animo y os emplazo a todas las actividades que vamos a hacer, que las disfrutéis, y esperamos que desde lo que la asociación es una ilusión, se convierta en esa realidad de nuestra vigésima primera semana internacional de cine fantástico. Muchas gracias. Bueno, aunque me tengo que cerrar yo, en primer lugar lo que quiero es darle la bienvenida a este restaurante andaluz, La Boquerona, que siguiendo las palabras de mi compañero, no solamente en este año tan malo nos atraemos a seguir haciendo las cosas, sino que nosotros hemos sido, me atrevo a decirlo, suficientemente valientes para inaugurar un restaurante nuevo en plena crisis. Por nuestra parte, nada, trasladar ese orgullo de seguir participando activamente con esta semana del cine fantástico en la Costa del Sol. Esta vez lo hacemos desde nuestra fundación, que es Ona Futura, que trabaja por un mejor futuro, y qué mejor manera de hacerlo que participando activamente en proyectos medioambientales, sociales, o como el caso que nos aborda, culturales. Nada, seguir apostando y ratificando ese apoyo a Estepona, porque sentimos que además de formar parte del nombre, que lo formamos, sentimos de verdad que somos ya parte del genoma de esta maravillosa ciudad. Bienvenidos, muchas gracias, y que lo disfruten. Muchas gracias.